Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de una de las infecciones más tremendas que tenemos en la actualidad y es el Helicobacter Pylori, asociada con gastritis crónica, con úlceras gástricas y con cáncer de estómago, como hemos visto en videos pasados. Vamos a ver qué pasa con esta enfermedad y, más importante, cómo la detectamos y cómo la podemos tratar. Entonces, empecemos. Hoy toca platicar acerca de qué es el Helicobacter pylori, esta bacteria que es tan importante, más o menos famosa y de las únicas responsables y de la principal bacteria con efecto cancerígeno que tenemos en el mundo. Es decir, la infección con esta bacteria que aquí podemos ver en la mucosa gástrica va a generar que más adelante tengamos cáncer, como vimos en el video de cáncer de estómago, que ya platicamos a fondo de esta patología. Les dejo enlace en la parte de arriba de qué es el cáncer de estómago para que veamos cómo esta bacteria puede llegar a esa importante complicación. También es una causa importante de gastritis crónica. Es decir, en los pacientes que a lo mejor no han llegado a cáncer gástrico, puede estar causando gastritis, gastritis atrófica e incluso úlceras gástricas y duodenales. Es una infección extremadamente prevalente. Se calcula que la mitad de la población en el mundo tiene esta infección y esto es un tema porque actualmente la detección y el tratamiento son relativamente sencillos y relativamente baratos, dependiendo de qué estudio usemos y de qué combinación de fármacos, pero no es como que no podamos encontrarla y no podamos tratarla de una manera efectiva. Como les comentaba, más o menos el 50% de la población en el mundo está infectada por helicobacter pylori en las últimas estimaciones. De los pacientes que llegan a desarrollar una úlcera gástrica se encuentra el 90%, entonces es una de las principales causas de úlcera gástrica. También ya revisamos este tema de úlceras gástricas y gastritis en otro video y les dejo enlace aquí en la parte de arriba para que puedan checar ese tema particular de las úlceras y de la gastritis, un poco de la prevención, un poco el manejo, pero podemos ya estar viendo que una parte súper importante va a ser el manejo de esta bacteria particular, el helicobacter pylori. Es más común como muchas infecciones de este tipo en países en desarrollo, en vías de desarrollo y la mayoría de las infecciones se dan en niños. El tema es que se infecta el niño, vamos a ver más adelante que muchos años la infección puede ser asintomática y no siente absolutamente nada esa persona, incluso puede no tener gastritis y ya que es más adulto, más grande, ahí es donde empezamos a encontrar justamente este tema de la gastritis crónica, de las complicaciones gastrointestinales y finalmente del cáncer de estómago. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de infección y de transmisión? Básicamente es una de estas infecciones gastrointestinales que una persona que esté infectada pues tiene sus evacuaciones y estas van a contaminar diferentes aspectos. Pueden contaminar el agua, pueden contaminar la tierra y por lo tanto los alimentos. Pueden viajar esparcidos a través de moscas y otros insectos que se alimenten de los desechos y por supuesto puede quedar en las manos. De ahí esta persona puede autocontagiarse y digamos perpetuar este ciclo en el cual la comes con las manos sucias y entonces vas a volver a infectarte o puedes comer comida que estaba en suelo sucio o que fue regada con agua que no estaba adecuadamente potabilizada y que se elimina en este caso el helicobacter pylori y entonces cuando te comes tu comida te infectas helicobacter pylori. Además, si yo lo tengo en las manos y voy y le doy la mano a otra persona, por supuesto se llena la mano helicobacter pylori y cuando esa persona come sin haberse lavado las manos, se infecta también helicobacter pylori. Finalmente esta nueva persona repite el ciclo porque ya tiene la infección, va a ir a evacuar y por supuesto puede volver a empezar con este ciclo de transmisión y como es un ciclo tan eficiente, por eso es que casi el 50% de las personas en este planeta se considera que están infectadas con helicobacter pylori. De aquí podremos ir intuyendo cuáles son algunos de los mecanismos más importantes de prevención. Por supuesto, la higiene de manos antes de comer y después de ir al baño es extremadamente importante. Ya vimos la técnica completa para el lavado de manos para que no nos quede ninguna bacteria y ningún virus. También les voy a dejar el enlace aquí arriba para que lo puedan checar y el acceso a agua potable que esté propiamente desinfectada y que los alimentos que consumimos estén bien hervidos, estén clorados, estén desinfectados, etcétera. También va a ser súper importante para que no tengamos esta transmisión tan importante de este tipo de patógenos, no solo el helicobacter pylori, sino cualquier otra infección que se transmite por esta vía fecal oral. Ahora, cuando entra el helicobacter pylori en nuestro cuerpo, por supuesto, este tiene la famosa forma gracias a que tiene flagelos que le van a dar una gran movilidad. Entra, ya sabemos que el contenido del estómago es muy ácido. Esto ya lo vimos en la clase de gastritis, que de nuevo ya les dejé enlace para que lo puedan checar, pero básicamente la bacteria está llegando en este punto con un pH de 1.5, es decir, súper, súper ácido, lleno de hidrogeniones, que son lo que generan la acidez y esencialmente lo que hace esta bacteria es cuatro pasos. Primero, va a sobrevivir en este ambiente ácido. Esto a través de una enzima que ahorita vamos a mencionar que se llama ureasa. Gracias a la ureasa no muere en este primer ciclo o en este primer punto. Después va a migrar a las células epiteliales gracias de nuevo a sus flagelos. Entonces va a nadar, se va a desplazar y se va a quedar junto a estas células epiteliales, que por supuesto ya tienen un pH mucho más tranquilo. Una vez que pasan esta barrera súper ácida, ya pueden protegerse en esta área mucho mejor. Ya que están junto a las células epiteliales, se van a fijar a través de las proteínas adhesinas, que literal como que se agarran con sus garritas y van a quedarse junto a estas células. Ya que están junto a estas células, empiezan a liberar toxinas, empiezan a liberar diferentes componentes para dañar a las células y eso va a reclutar células del sistema inmunológico que vienen por la sangre, especialmente neutrófilos. Ahora los neutrófilos junto con las toxinas, todos van a empezar a dañar las células epiteliales, la mucosa y es lo que por supuesto más adelante lleva a gastritis y va a llegar al desarrollo de cáncer de estómago en este estómago que está tratando de reponerse y recuperarse, produciendo más células. Ese sería más o menos el mecanismo fisiopatológico que nosotros tenemos. Ahora, muy brevemente, cómo funciona esta ureasa que va a ser la clave y el primer paso para que la bacteria logre infectar nuestro estómago, que en principio es muy bueno matando patógenos. Esencialmente, esta ureasa va a tomar del flujo sanguíneo, de lo que es el que está liberando el estómago constantemente, vamos a tener agua y vamos a tener urea, por supuesto, que urea es un producto metabólico que se desarrolla en los músculos. Cuando los músculos están muriendo, las fibras musculares se deshacen porque ya están viejitas, van a liberar urea. La bacteria aprovecha y con su ureasa va a transformar esta urea en amoníaco y en CO2 o dióxido de carbono. En este momento, esta ureasa o este amoníaco, para hacer muy precisos, que es NH3, su fórmula química, naturalmente va a querer pegarse a otros hidrogeniones y entonces se convierte en NH4 o amonio. Esencialmente, el amoníaco se convierte en amonio. Este es un mecanismo que también usa el riñón para controlar el nivel de acidez que está manejando. La bacteria también es muy buena utilizando este amonio. Está literalmente secuestrando los hidrogeniones y eso hace que el pH aumente, es decir, que se hace menos ácido este ambiente. Está en una zona de buffer llena de amoníaco. Además de esto, el CO2 puede transformarse cuando se combina con agua en ácido carbónico o también en bicarbonato, que de nuevo es otro de los mecanismos naturales que tiene el cuerpo para controlar la acidez. De esta manera, el helicobacter pylori logra escapar de la acidez que tiene el estómago. De nuevo, a través de la producción de CO2 que se convierte en bicarbonato y de amoníaco que se convierte en amonio, creando esta zona de buffer y creando una bacteria que uno, es resistente a este medio tan ácido y dos, este mismo amoníaco y este mismo bicarbonato pueden modificar completamente la estructura o el microambiente de las células epiteliales y aumentar el daño que se está generando. Ahora, ya que tenemos esta bacteria en el estómago, ¿cuáles son los signos y síntomas? Este es el gran problema. La gran mayoría de las personas son asintomáticas, es decir, no sienten nada, no tienen gastritis, no tienen malestar abdominal, no tienen digestión, no tienen absolutamente nada. De pronto, puede haber personas cuando va empezando la infección o cuando ya está más avanzada y ya tenemos algunas complicaciones como gastritis crónica o como incluso úlceras gástricas o también cáncer gástrico, ya por supuesto genera una gran cantidad de síntomas. Por nuevo, al principio o muchos, muchos años puede no generar ningún síntoma. Si llega de pronto a generar náusea, un poco de vómito, diarrea, dolor abdominal. De nuevo, raro, pero de pronto los pacientes pueden tener algo y es intermitente. Un día sin razón aparente se levantan y tienen náusea y tienen a lo mejor un poco de diarrea y seis meses después a lo mejor un poco de, no sé, vómito. De nuevo, sin razón aparente, etcétera. Finalmente, puede generar halitosis, es decir, mal olor justo por toda la urea que se está produciendo en su estómago, por la ureaza, de nuevo, que está producida la bacteria para protegerse. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener la infección? Para que se mete en nuestro estómago y ahí viva. En primer lugar, por supuesto, los niños, en los cuales es complicado estar evaluando, de pronto no saben o no tienen acceso al lavado de manos adecuado y entonces, de nuevo, corren el riesgo de infectarse o se están llevando las manos a la boca todo el tiempo y entonces, de nuevo, corren el riesgo de infectarse. En segundo lugar, personas y en especial niños que viven en países en vías de desarrollo pueden tener una alta frecuencia de este tipo de patógenos, incluido el licobacter pylori. Tener poco acceso a agua sanitizada, si me estoy lavando las manos o si preparo mis alimentos con agua que no está bien potabilizada, que no se han eliminado todas las bacterias y todos los microorganismos, puedo estar todos los días tomándome agua llena de licobacter pylori. Lo mismo, por supuesto, para los alimentos. Los alimentos que no están adecuadamente desinfectados o que estuvieron tratados con agua que no está propiamente potabilizada, tenemos exactamente el mismo problema. Finalmente, la pobre higiene de manos. El no tener una adecuada técnica o no tener agua desinfectada puede llevarnos a que la infección persista o incluso que ya me dieron el tratamiento y vuelvo a infectarme porque ahí está viviendo la bacteria en el agua que yo me estoy tomando. Estos son los principales factores de riesgo para que yo contraiga la infección. ¿Cómo saber si mi paciente tiene o no tiene la infección con el licobacter pylori? Tenemos principalmente tres pruebas que nos ayudan a detectar si un paciente está infectado o no. El primero es el antígeno fecal de licobacter pylori, que literal es tomo una muestra de heces fecales, tomo una prueba especial que detecta ese antígeno a través de un anticuerpo que tiene la prueba y se pone a brillar o nos da alguna reacción química. Esta es de las pruebas que más se utilizan, tiene una muy buena especificidad de un 98% más o menos y una sensibilidad del 95%. Es decir, nos permite encontrar de manera muy precisa a la mayoría de los pacientes que tienen infección por licobacter pylori. En segundo lugar, tenemos la prueba de urea en aliento, que literalmente es ver qué tanta se está produciendo. Esta prueba de urea en aliento, yo voy y me tomo un líquido que tiene un carbono marcado y entonces la urea lo que va a estar haciendo es agarrar y convertir en dióxido de carbono. Un porcentaje de ese dióxido de carbono va a estar marcado por el líquido que yo le di al paciente y si tiene una gran cantidad de carbono marcado que sale de su aliento, eso es porque hay una ureasa en el estómago de esa persona. Esta es una prueba que tiene muchísima especificidad porque me va a detectar específicamente a las personas que tienen ureasa y la principal bacteria en el estómago o la única bacteria en el estómago que produce ureasa es el licobacter pylori. Sin embargo, podrán notar que no hay tan buena sensibilidad. Es decir, va a haber personas que sí tienen la infección, pero sale negativa la prueba. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienen suficientes bacterias como para tener tanta producción de carbono marcado o a lo mejor están tomando algún medicamento que bloquea un poquito a la ureasa como lo son el omeprazol o los niveles de bomba de protones y los bismutos como el peptoismol y todas estas cosas. Y tenemos el riesgo porque si tenemos un paciente que tiene gastritis crónica, pues cabe pensar que está tomando omeprazol y entonces no puede que esta prueba salga negativa cuando sí tienen la infección. Es decir, tiene una baja sensibilidad, relativamente, 85%. Puedo tener también serología versus helicobacter pylori, que es literal encontrar los anticuerpos en su sangre, que tiene una especificidad y sensibilidad arriba del 90%, entonces es bastante buena. El único tema, como con muchas pruebas de anticuerpos, es que yo puedo tener la prueba positiva. Es decir, todavía encuentro anticuerpos contra helicobacter pylori, incluso cuando ya di el tratamiento y ya se le quitó la infección, porque el sistema inmune sigue produciendo los anticuerpos por mucho, mucho tiempo. Finalmente, cuando yo detecto que el paciente tiene helicobacter pylori, siempre, idealmente, vamos a tomar un antibiograma. Esto puede ser complicado, no necesariamente sencillo un antibiograma de helicobacter pylori, pero va a guiar muchísimo el tratamiento que nosotros podemos darle a esa persona. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones que nos lleva a tener la infección crónica con helicobacter pylori? Ya las hemos platicado, ya tenemos videos, que ya les dejé en la parte de arriba, para que puedan checar cada una de ellas, tenemos básicamente de todas. Tenemos, primero que nada, la gastritis crónica, que podría considerarse como el primer paso de las complicaciones crónicas de la infección con helicobacter pylori. Después, tenemos la gastritis atrófica. Por supuesto, esto también sigue el camino que platicábamos en el video de cáncer de estómago. Luego, vamos a tener úlceras gástricas o úlceras duodenales. De nuevo, muy frecuente encontrar helicobacter pylori en este tipo de lesiones. Y finalmente, vamos a tener cáncer de estómago. No todos los pacientes van a seguir todo el caminito. Pueden quedarse en gastritis atrófica, pueden quedarse en úlceras gástricas y demás. Sin embargo, muchos sí van a llegar a cáncer de estómago. Y por supuesto, ya que tenemos cáncer de estómago, es mucho más complicado ese tratamiento. Ahora, ¿cuál sería el tratamiento cuando nosotros tenemos un paciente con el diagnóstico de helicobacter pylori? Este es el esquema que recomiendan las guías Zenetec, que son guías de México. Son unas guías muy viejitas. Sin embargo, metiéndome a la literatura actual, los esquemas siguen siendo los mismos recomendados. Cambian un poco los días y hay algunos esquemas nuevos. De nuevo, en primera opción, lo que usualmente se recomienda es dar un inhibidor de bomba de protones, un omeprasol, panzoprasol, todos los parasoles, a 20 miligramos cada 12 horas, es decir, dos veces al día. Claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas y amoxicilina, un gramo cada 12 horas o mil miligramos. Podrán ver que a esto se le conoce como terapia triple. Estamos dando un inhibidor de bomba de protones y dos antibióticos diferentes para manejar esta infección. De nuevo, las guías actuales ya recomiendan a lo mejor de 7 a 10 días algunos de los esquemas, pero puede ser hasta 14 días. Para ver la farmacología de los betalactámicos, las penicinas y la amoxicilina o también de los señores de bomba de protones, también les dejaré el enlace en la parte de arriba para que puedan checar cómo se usan estos medicamentos. Pero bueno, entonces la terapia triple, la primera opción, de las más usadas todavía en la literatura actual. Si están viendo este video en mucho tiempo, a lo mejor tienen que volver a consultar las guías, pero en general, inhibidor de bomba de protones, claritromicina y amoxicilina. Otra opción es inhibidor de bomba, claritromicina y metronidazol, que es otro tipo de antibiótico, 500 miligramos cada 12 horas. Si por alguna razón no podemos dar inhibidor de bomba de protones, podemos dar algún otro medicamento que disminuya la acidez, porque ya vimos que la acidez es parte de lo que usa todos sus hidrogeniones, los usa el licobacter para defenderse produciendo amonio. Entonces quitamos la acidez y eso desestabiliza un poco a esta bacteria. Podemos dar ranitina, 300 miligramos cada 12 horas, claritromicina y amoxicilina. Importante mencionar, la ranitina hay muchos países que ya no la tienen aprobada. Creo yo, aunque no estoy 100% seguro, que en Europa ya no comercializan ranitidina, pero se puede dar algún otro inhibidor de receptor de histamina. No solo ideal, pueden tener sus complicaciones, pero hay otros países en los que todavía se utilizan y todavía se acepta el perfil de seguridad que tienen. Finalmente, hay terapias cuádruples en la cual damos el inhibidor. Además, damos el bismuto, que este bismuto tiene incluso acción directa bactericida, 120 mililitros cada seis horas, metroniazol y claritromicina. Además de todos estos esquemas que estoy presentando, también las guías actuales tienen algunos esquemas en los que se da tinidazol, que es como metroniazol, pero más nuevo, y levofloxacino, que la levofloxacino puede llevar a un esquema más sencillo de tratamiento. De nuevo, muy importante mencionar, consulten si tienen alguna duda, los esquemas más actuales. Estos esquemas todavía funcionan, sin embargo, por el uso de estos antibióticos, lo hemos mencionado antes, se da resistencia antimicrobiana y hay sitios en los cuales hay una alta tasa de resistencia a antibióticos por parte del helicobacter pylori. Entonces, se vuelve mucho más difícil de erradicar y tenemos que ir cambiando al uno u otro de los esquemas. También, si el paciente tiene un antecedente a haber usado hace poquito o no tan poquito uno de estos antibióticos, por ejemplo, que haya usado para, voy a inventar aquí, una neumonía amoxicilina, pues entonces ahí podemos sospechar que va a tener resistencia a la amoxicilina porque la acaba de recibir y la bacteria desarrolla naturalmente resistencia con el tiempo. Podemos elegir alguno de los otros esquemas que no tendría resistencia. Por supuesto, idealmente, ya lo mencionamos, es tener el antibiograma, o sea, que nos digan exactamente a qué es sensible nuestra bacteria para no tener que estar adivinando. Sin embargo, en sitios en los cuales tienen un alto nivel de marginación, por supuesto, no siempre es una opción hacer un antibiograma y entonces podemos usar un poquito este esquema o esta idea empírica de dar uno u otro. No es lo ideal, pero es la realidad de algunos sitios. Básicamente, esto es lo que quería mostrarles, esta es la información acerca del helicobacter pylori, y espero les sirva muchísimo. Quiero agradecer que hayan visto hasta esta parte del video y además agradecer a las personas que nos apoyan en este canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Este video en particular se lo quiero dedicar a Enrique Segarra, Jorge C. Beltrán, María Eugenia, Ana Karen Tejeda, Sandy Oliva, Hernán Gustavo, Matías Hernández, Ernesto Peraza, Javier Mejía, Miliz, María Beláustegui, Héctor L.P. Sainz, Rubén Núñez, Rosaura Murillo, Georgina Joab, Julio Martínez y Alejandro Pardo. Muchísimas gracias por sus donaciones mensuales, nos dan muchísimo a seguir trabajando en este tipo de contenido. Si alguien más quiere participar y quiere apoyarnos, en la descripción del video podrán encontrar el enlace. Finalmente, les dejo la literatura en la que obtuve, ya sea imágenes o la información específicamente clínica para que puedan consultarla y aprender más de esta patología. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara, le entendieran. No olviden que en la parte de abajo pueden dejar todas sus dudas y todos sus comentarios para que con el tiempo vayamos contestando cualquier duda que surge y que tengan acerca de esta infección. Y como siempre, ayúdnos a cambiar el mundo, compartan la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!